Yo tengo una cumbia que se llama la siringa Yo tengo una cumbia que se llama la siringa Y cuando la canto a todos, allá te costilla Y cuando la canto a todos, allá te costilla Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo, dice, no sabes bailar Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo, dice, no sabes bailar Y como la goza el amigo Luis Díaz Esta es tu música, básala, básala con sabor Bailan bien y otros bailan culebreado Bailan bien y otros bailan culebreado Y cuando le gritan, dice, no me has enseñado Y cuando le gritan, dice, no me has enseñado Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo, dice, no sabes bailar Le dan pa' delante, le dan pa' atrás Y sale lo mismo, dice, no sabes bailar Y que sigan la sabrosura Con los aliados del sur, parietito Claro, eso, eso Me dicen el chuparrosa, yo no sé por qué será Me dicen el chuparrosa, yo no sé por qué será Será por las mielecitas que no dejo de chupar Será por las mielecitas que no dejo de chupar Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás de chuparracita Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás de chuparracita Y el talud va para Martín y Miguel Figueroa Y arriba Cicla ¡Juy! Me dicen el chuparrosa porque ando de flor en flor Me dicen el chuparrosa porque ando de flor en flor Yo volando a cuares mielecitas que no dejo de chuparracita Y les dejo un mal sabor Yo volando a cuares mielecitas que no dejo de chuparracita Y les dejo un mal sabor Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás de chuparracita Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás de chuparracita Y arriba Monjas, Félix Vázquez Florecitas, florecitas, no se dejen engañar Florecitas, florecitas, no se dejen engañar Porque este chuparracita sin miel las puede dejar Porque este chuparracita sin miel las puede dejar Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás de chuparracita Báilale mi negra, baila mi negrita Báilale al compás de chuparracita Báilale al compás de chuparracita Báilale al compás de chuparracita